bueno, bueno, vos haces como quieras bueno, entonces preparaste unas preguntas, bueno, vos me haces las preguntas y yo te contesto como venga y como pueda pienso y te contesto y ya está la primera cosa que digo es que es curioso que en diferentes festivales o coloquios más bien de arquitectos de urbanismo en diferentes partes del mundo siempre dieron invasión y les pareció que la película es decir, que yo tenía un discurso arquitectónico urbanístico para hacer puesto que había hecho esa película en realidad es la película que hace su camino como le sucedió siempre entonces no es que yo tenga un discurso autónomo y que pueda denunciar una cantidad de te puedo contestar así a cosas puntuales bueno, sí, Aquilea es mi Buenos Aires mítico para ponerlo de cierta manera y hacerlo entrar y salir de su propio tiempo se volvió se volvió Aquilea desde que yo le les conté a Borges y a Bío Casares la idea de base de la película muy chiquita una ciudad sitiada por invasores y defendida por un grupo de hombres que la van a invadir y estos se defienden y después un grupo paralelo que se prepara para la cosa y entonces Borges hizo como primera única reflexión dijo ah sí, claro es un sistema la imniziana un sistema de dobles entradas y salidas este lo cito porque se refirió a la ciudad al sitio pero era evidente que para nosotros era nuestro Buenos Aires mítico del comienzo dijimos apenas el trabajo empezó a avanzar que no la llamaríamos Buenos Aires pero el nombre apareció mucho más tarde apareció mucho más tarde el guión ya estaba casi enteramente que sí estaba terminado estaba terminado y Borges estaba en Estados Unidos y yo estaba en Buenos Aires entonces nos carteábamos y nos hablábamos a la distancia sobre diferentes nombres y al final apareció Aquilea que bueno que a él le parece muy bien y quedó ya y para mí sigue siendo y sigue siendo mi mi Buenos Aires mítico y en mi película Las veredas de Saturno que es hecha con Juan José Saer en París 17 o 18 años después este los personajes son exilados exiliados hay que decir ahora sí son exiliados de Aquilea y hay nuevos exilios y los que quieren volver quieren volver a Aquilea es cierto que en el momento de las veredas de Saturno que son los años o comienzos de los años 80 Aquilea se había extendido y entonces era como un país que se llamaba Aquilea con una capital del mismo nombre así como México City ya Aquilea lo que pasa quiero decir que Aquilea como entidad ya desbordó toda película y todo es algo que existe y que está muy vivo para mí y en una película que quiero hacer que no es esta que estoy preparando ahora que voy a hacer primero pero lo que quiero hacer después que sería el el tercer el tercer la tercera parte de una trilogía que habría comenzado con invasión se habría continuado en el exilio de Aquilea 18 años más tarde y 20 años más tarde todavía hay un personaje que vuelve a Aquilea es un film que se plantea el problema del regreso por el regreso a Aquilea es un film que se va a llamar a Dios y que voy a hacer algún día que se va a llamar